Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital dos mil diecisiete y dos mil diecinueve como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión abierta, con la conducción de Nahuel Torres Costa. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. 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 Tengo un nuevo auspiciante. Agua del bombeador. Mirá, qué bueno. La agenda 2030 debe ser eso. Bueno, hoy en día elegimos para el cierre de listas y defendir candidatos. Y tenemos para meternos a contar y hablar un poco de todo esto, con respecto a lo que son las candidaturas, las alianzas. Nos vamos a meter a contar un poco. El día de hoy, que se prorrogó incluso unas horas para hacer la presentación de las alianzas para la provincia de Buenos Aires, cerraron unas cuantas. Y nos vamos a meter a contarle a cada uno de ustedes quiénes son las personas, los grupos políticos, que van a estar representando a cada una de las fuerzas que ya conocemos. Algunas han cambiado de nombre. Se cambian el collar, pero no cambian el perro. Ahora es todo por la patria. Claro. Antes no era por la patria. Todos por la plata y antes era unión por todos. Y ahora están todos por el pleno. Juntos por el cambio, va a seguir estando con el mismo nombre, por lo que dijeron. Yo pensé que se iba a pelear con Lilita. Acá está la unión cívica, la coalición cívica. La coalición cívica. Carrió le tiró cata. Chicos, tenemos que aprender también un poco de que hay ciertos personajes en la política que salen y ladran. Claro. Ladran y ladran para tratar de conseguir un asiento, que no se olviden que están ahí, que existen. ¿Estás hablando de Lilita? Y después se agachan la cabeza, esconden la mano, como si le hubiesen tirado la piedra. Vos viste que todos hablan de ellos. Son todos amigos. Macri era un chorro, un hijo de puta. Y después salió en su momento y era bueno Macri. Y ahora tenía una parte oscura y ahora parece que se aclaró de vuelta porque cerró con Macri. O sea que ella se puso bajo el ala del lado oscuro de Macri. Claro. Eso fue lo que hizo. Todos hablan de ellos, están todos preocupados por ellos, pero nadie habla de la gente. Claro. No soportan el archivo, ¿eh? Viste. O sea, pocos van a soportar el archivo. Eso es obvio. Es increíble. Ninguno. Va, ¿quién soporta el archivo? Nadie. Son pocos los que van. Bueno, vamos a meternos un poco, contar un poco sobre el tema este de las alianzas, Tinchito. Las alianzas de Unión por la Patria, digo algunos. Partido Justicialista, el Frente Renovador, Partido de la Victoria, Frente Grande, Nuevo Encuentro, Partido Intransigente, Partido Comunista, Colina, Partido Solidario, entre algunos. Eso están todos dentro del mismo... De Unión por la Patria. De Unión por la Patria, el nuevo sello de goma que se crearon los muchachos que abandonaron ahora el otro nombre porque estaba muy gastado. Algunos que también lo integran. O sea, no nos hacemos cargo. Una cagada grande como una casa, todo lo que hicieron, pero no se hacen cargo. Amo los nombres, la verdad. Amo los nombres. Escuchate este. Patria de los comunes. Patria de los comunes. Patria de los comunes. Sí. Partido Federal y Ganar. Sí. Partido Federal y Ganar. Mirá vos. Nosotros. ¿Quién participan? Ah, no, no me fijé esto. Bien, bien. De Junto por el Cambio, te digo alguna... Eso de Junto por el Cambio, dale. No, no, esto era de Unión por la Patria. Ah, de Unión por la Patria. Ahora te digo, Junto por el Cambio, tenemos Unión Cívica Radical, el PRO, la coalición cívica, ARI, Republicanos Unidos, GEN, Partido Socialista, Partido Demócrata Pobresista, o sea, el PDP... Acá, para cuando la gente te dice que no, que no son socialismo, que no es lo mismo de siempre, te das cuenta que la gente que se acumula en esas alianzas son estos mismos, así que son parte de la misma, de la misma armada, de la misma armada, así que es continuo, te insisto. Partido Verde, Propuesta Federal para el Cambio, Movimiento de Integración y Desarrollo Social, pero esto que es una... Sí, 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 porque hay muchos, hay muchísimos, muchos... El superministro de la Cámara... Claro, pero hay muchos que son viejos de los partidos, otros que son medianamente nuevos, así que... ¿Suelven revivir los partidos viejos? Sí, 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 a ver, a ver, por ejemplo, en el armado de mi ley, el Partido Demócrata tiene más de 120 años, ¿sí? Y hubo un gran periodo en el que no estuvo una gran actividad política cuando venían los encuentros electorales, pero sí se sostuvo en el tiempo, sí hubo un grupo de gente que mantuvo la personería y todo, como corresponde, los papeles al día, eso es lo que también tiene que ver con esto. Por eso ves que pasa un buen tiempo y resurgen, y muchos de esos que participan en todas las elecciones, porque hacen arreglos con mucha gente, porque son fuerzas de poder, por decirlo de alguna forma, van cambiando el nombre, van mutando ese nombre para poder pasar a ser percibidos nuevamente entre la gente, ¿no? Porque siempre, o casi siempre, los partidos quedan reflejados para aquellos candidatos que han representado en su momento, que han sido de gran tenor. Por ejemplo, todo el mundo recuerda que Celeste y Blanco lo acompañó a Enarváez en su momento. ¿Ustedes recuerdan eso? Bueno, bueno. Y hoy apoyan dentro del partido la libertad avanza. Claro. Entonces, pero el mismo equipo, el mismo, claro, la misma figura, no es el mismo equipo detrás del sello partidario, han cambiado, lógicamente, y por lo tanto también cambian a los actores a los que pertenecen o participan para con ellos, ¿sí? Eso es lo que va haciendo. Se va renovando, ¿viste? Esto es como Mirta que te cuenta mientras delante dice el público se renueva, algo así. El público se renueva y van saliendo de vuelta los mismos nombres de hace años atrás o otros nuevos, ¿sí? Así, seguí contándonos la canción un poquito más. De libertad avanza tenemos Unión Celeste y Blanco, Partido Renovador Federal, Unión por Todos, Partido FE, Partido Integral, Movimiento de la Integración y del Desarrollo, el Partido Demócrata, después también algunos del Frente de Izquierda, vamos a decir. Sí. Frente de Izquierda también consolidó. Se llama Frente de Izquierda y de Trabajadores, se llama, ¿sí? Tiene el Partido de Trabajadores por el Socialismo, Izquierda por una Opción Socialista, Nueva Izquierda, Movimiento Socialista de los Trabajadores y Partido Obrero. Y después hay otro más, que se llama, dos más, perdón, que es Hacemos por Nuestro País, lo cual está conformado por Frente a Ser, por el Progreso Social, Partido Demócrata Cristiano y Partido Autonomista. Y el último, Nueva Unión Celeste, que está conformado por el Partido Celeste Pro Vida. Vamos a recordar, en este caso, Celeste Pro Vida estaba dentro o la intencionalidad de ser adherente en el Armado de la Libertad Avanza y termina formando por fuera una alianza también a nivel nacional con Unión Ciudadana. Sí, Nueva Unión Ciudadana se llama Partido y conformaron la Nueva Unión Celeste. Ahí está. Bueno, por ahora... Que terminó saliendo, no sé si ustedes recuerdan, la semana pasada, cuando se estaba anunciando el posible desembarco de Britos dentro de la Libertad Avanza, reacciona el Partido Celeste a ello porque catalogaban a Números Britos como una persona que sea partidaria de los principios que defiende el Partido Celeste. ¿Sí? Entonces empezaba un alejamiento a partir de ahí. Esto que estamos contando, estamos hablando de los pasillos, lo que se iba contando dentro de cada uno de los grupos políticos y todos los contactos que tenemos en cada uno de esos espacios para poder realizarles a ustedes un poco de realidad. Un poco de realidad traducida con lo que ha pasado el día de hoy, ¿no? Y han terminado de cerrar un montón de ellos. Así que entonces se constituyeron siete en general, ¿no? Son siete los que se constituyeron. Y como nuevos, el que es nuevo, que se constituyó entre... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y bueno, falta uno nombrar, que es el Frente Liberar, que lo constituyó José Bonazzi. ¿Sí? ¿En este acá? Y... No, porque esto es nuevo. A medida que se van terminando de armar, se empiezan a exponer públicamente desde las páginas oficiales, ¿sí? De la Junta Nacional. Pero tiene que hacer una aprobación primero. Claro. Pasa por Serrini Guría primero, que es quien está encargada de esto particularmente. Se dio la aprobación a otro de los frentes, que se llama Liberar, que está conducido por José Bonazzi a nivel nacional y por Leo Moyar a nivel provincial. ¿Sí? Entonces con eso serían siete. Crearon un... Sí, exacto. ¿Podrían aparecer más? Van a haber, sí, van a haber siete, hasta ahora son siete los que se... Alianzas que se formaron, lo que no quiere decir que sean siete las listas que se vayan a presentar, ¿sí? Claro. Son siete los partidos que se aliaron entre sí, hay siete alianzas. Claro. Ahora, esto no quita que hayan partidos que no se hayan aliado con nadie, que van por la suya y juegan igual. No es que quiere decir esto que solamente vas a encontrar siete boletas. ¿Sí? Es más, ahora viene una gran discusión sobre todo esto. Y seguro vamos a volver otra vez a tocar el tema de las boletas únicas. Sí. Porque cuando ustedes vean que la boleta va a tener un largo de 73 centímetros, se van a empezar a preocupar un poco. De cargarla. Sí. Se van a preocupar. Ustedes para que le entre dentro del sobre y poder meternos dentro del cajoncito. Y se van a preocupar aquello que también... Porque hay que pensar en todos. La gente que doble las boletas, ¿ustedes se pueden ir a pensar en eso? Que cuando te toca un coso de 70 y pico de centímetros para doblarlo y que queden las dos caritas que quieren que ustedes vean adelante, también debe ser un laburo eso, ¿no? No, totalmente. O sea... Creo que son licenciados en origami los chicos. Claro, es un trabajo. Es un laburo en origami. Me juro que es un laburo eso también. ¿Alguna vez tenía el gusto de hacerlo para algún partido aquí? Sí. Que me ha gustado. Si me hubiesen pagado por cada factura que... Es buena. Pero viste cómo es esto. Vaya, viste a cómo hemos doblado. Ahora vamos a meternos un poco a hablar. Este tema, si bien va a dar mucha tela que cortar porque estamos hablando que es política, que es lo que se cerró el día de hoy, que todavía está en trato todo, y que faltan nueve días para terminar de presentar las armadas y presentándole a la gente quiénes son los candidatos que se van a hacer cargo de cada uno de esos partidos en cada una de las ciudades donde lo están escuchando, obviamente, ¿no? También hay en los medios últimamente que los que se están candidateando están teniendo muchísima presencia. A pesar que no hablan del partido, por ejemplo, Scioli ayer o estos días estuvo saliendo en los medios... Pichichi se puso duro, Pichichi, ¿eh? Sí, no quiere... Dijo Pichichi. No quiere ceder. Él dijo que entendía que le estaban cambiando la regla del juego para no dejarlo jugar. Y llegó un momento que Pichichi dijo, mirá, aunque la nueva regla sea tener dos brazos para poder jugar, yo me anoto igual, dijo el tipo. Pero bien, yo lo felicito. Puso pelota. Yo lo felicito. Pichichi, al fin, Pichichi. Sí, lo felicito. Al fin. Y hay que darse cuenta, Pichichi, que si una vez uno se para de en serio, a veces encuentra que lo tienen que respetar y no hay otra opción para hacerlo. Aparte, ¿viste? ¿Cuántas veces? Porque pobre Pichichi, también es cierto, ha sido siempre el candidato de perder. Pero, ¿viste? Siempre lo subestima. Y el apoyo también. La misma gente del partido de él lo subestima. Sí. Pero no nos olvidemos que cuando compitió con Macri, creo que la diferencia fueron de pocos puntos y creo que... ¿Qué era con la ola naranja eso? La ola naranja fue un poco... ¿Sí? ¿Se acuerdan de usted? Creo que eran 700.000 votos que ganó Macri. O sea, era muy... La diferencia era muy chica. Muy escueta. Es que fue una buena campaña también. Por eso, y viste... No, no es por la Federación y... No, no, a ver, acá... Mirá, vos me conocés a mí y la mayoría de ustedes han escuchado lo que opino políticamente. Saben que estoy en las antiguas de Scioli. Pero la realidad es que Pichichi, uno lo ve tantos años dedicado a la política y ser la imagen perdedora más importante del partido justicialista y que cada vez que hay que ir a perder, Pichichi salía y decía Acá estoy yo, cuenten conmigo. Esta vez lo gritó desde Brasil. Bueno, pero... Desde Brasil gritaba esto esta vez, ¿se acuerdan? Otra que Lilita ha sido rodando en el... Pero igualmente... Y es que tiene otra forma. Lilita va y acusa de unos oscuros, se tira abajo de una camisa para sacarse una foto. Y es otro tipo de artimaña. Pichichi vino acá, puso las pelotas sobre la mesa y dijo Esta vez no me bajan. Igualmente con Macri quedaron muy justos, o sea, no fue un perdedor. No, no, lo que digo es... Fue casi un empate. Pero digo que cada vez que la fórmula fue... Y sabían que no tenían las de ganar sí o sí, porque acá... A ver, chicos, nada es casual. Si vos le creíste a Cristina que no se iba a presentar para candidata, si Cristina no se presenta para candidata es porque sabe que ya perdió. No podemos ser tan imbéciles nosotros de creer que no, que simplemente era porque ella dijo que no quería ir. A ver, acá nadie decide porque sí se da el poder. Y a mí no me vengan con el cuento chino de que Cristina no es responsable de la República Argentina, porque te digo que recuerdo muy bien aquel mes que salió la carta leída por Cristina y escrita por puño y letro de ella, diciendo que presentaba la fórmula Fernández Fernández para gobernar la República Argentina. Y no es nada más ni nada menos que la vicepresidente de Argentina. Entonces no se pueden despegar de este gobierno mediocre que ha habido. Por otra parte, tenés la intención de despegarse de eso. Pero está bueno que vos, del otro lado, tengas la oportunidad de poder escuchar lo que te estamos contando. Y que para poder tener una idea de decir, che, a ver, ¿quién gobierna en la República Argentina? ¿Qué cosas son las que determina quién tiene el poder en Argentina? A ver, la mesa... Primero, para mí tenés una proyección económica positiva. La plata, ya está. Le pegaste de entrada a la tecla. Es que la gente no quiere... Ocho horas, seis días a la semana, cobrar una misera para poder comer y tener que rogar poder llegar a pagar los impuestos. Claro, pero te digo, es la plata para poder llegar. No es por la lapicera, es por el dinero. Entonces, si el dinero determina el poder que tiene cada una de estas fuerzas, es muy sencillo contarte que en la República Argentina, en este último gobierno, el 70%, sí, grabate bien esto, el 70% del dinero que se maneja de las arcas del país, está manejado estrictamente y únicamente por la cámpora. Así que, señor, señora, que no nos tomen de boludos y hagámonos cargo de lo que nos toca. Si lo botaste, y bueno, agua y ajo, como todos. Si creíste de verdad que te iban a llenar la heladea, te la llenaron pero de boletas de luz sin pagar, ¿sí? Si creíste que ibas a volver a comer el asado y la única carne que te comés se te morró de la lengua. Si creíste, no tenés culpa de nada, tenés culpa de haber creído. Pero si vas a repensar todo esto y tenés en cuenta todos los datos que te estamos dando, vas a terminar haciendo un voto inteligente. Entendiendo que no se puede esperar algo diferente de la gobernabilidad argentina si seguimos votando a la misma gente de siempre, ¿sí? Si es que se le puede llamar gente. Porque la verdad que son una manga de ladrones, hijos de puta. No hay otra cosa para eso. Y yo estoy cansado a nivel personal. Entiendo que todos ustedes también. Y que de alguna manera u otra, la responsabilidad de comunicar todo esto también nos invita a tratar de resguardar la seguridad y no invitar a la gente a que se vaya todo el diablo. Pero cada vez uno tiene menos ganas de esto. Y a esta altura, hace un par de años atrás, yo no me puedo olvidar cuando estábamos por ir a elecciones, en la calle vos te preguntabas a la gente o recorrías un poco y encontrabas un común denominador en todos ellos, que era la esperanza. La esperanza de decir, no importa, que cueste, lo que venga va a ser un poco mejor, vamos a ir mejorando, esto va a cambiar. Y hoy pasás por la calle y te frenás, no sé, por decirte, en el Centro Cultural, Néstor Quint, que ahí están esperando, muchos que viajan al interior, están esperando al famoso 57, cualquiera de esos colectivos, y ven las largas colas con gente con cara larga, triste, con gente con mucha ira, con gente que no tiene más ganas de estar pasando por lo que le hacen pasar, y encima venir y sufrir, padeciendo la capital federal, mientras que el caradura, encargado de la misma, está recorriendo la Argentina, tratando de hacer una campaña berreta, olvidándose de la capital federal. Total, hay que seguir bancando, total, no tenés otra cosa en que viajar, total, si te cortan la calle, te jodés, y acá viene la policía, los van a defender a los que están cortando la calle, esto es lo que estuvimos votando, esto es lo que estamos padeciendo, quieren que terminen, quieren que se acabe, votemos otra cosa. Bueno, de esta manera, vamos a meternos, no sé si tenés el audio preparado por ahí, que no solamente te lo digo yo, y te lo comento esta mesa desde cero, Martín y Gustavito, sino que también tenemos la oportunidad de escuchar al Prezi, Albertito, diciéndonos y contándonos que tanto él, Albertito, como Cristina, tienen el mismo objetivo por delante. Así que bueno, lo vamos a compartir con ustedes, así no solamente son palabras de este programa, sino que pueden escuchar de boca propia del presidente las palabras por decir. Por encima de cualquier diferencia, tenemos una misma imagen, y mismo objetivo sobre el país que queremos construir. por eso ella montó esto, y por eso yo di orden de que se empiece a construir el primer cohete propulsor de nuestros satélites. ¿Por qué? Porque los dos creemos que la Argentina debe, puede y debe hacer eso. Ayer fundamos Unión por la Patria. ¿Y por qué fundamos Unión por la Patria? Pues la verdad creemos que los que realmente confiamos en que podemos vivir en un país capaz de construir y desarrollar estas cosas, debemos estar unidos. Ahí la tenías. Una cosa de loco. Ahí la tenías. No solamente que le contamos a nosotros, exactamente lo dice el presidente. Lo que dijo es que también. Que piensan y tienen el mismo objetivo, chicos. Eso es lo que está diciendo. No, no, no. Entonces, ya no importa. Si buscan un frente que se llame de otra manera, para tratar de, de, como bien dijimos hace un ratito, cambiaron la correa, pero no el perro. Así que, si te meten el perro vos con esto, de que cambiaron el nombre y eso es algo nuevo, o va a traer algún beneficio para todos nosotros, la verdad que me gustaría que alguien nos cuente qué. Qué trae de beneficio de verdad. O si es lo mismo intentar votar eso que querer que Samir sea el intendente de La Matanza, que querer que, claro. Moreno, Moreno presidente. Que Moreno sea presidente. El mismo tipo que atendía a las empresas con una 9 milímetro arriba del mostrador, chicos. A ver, una persona así, díganme, que puede negociar, que puede conseguir, y eso que respeto mucho, pero eso que respeto mucho económicamente a Moreno. Tiene respuestas muy hábiles para dar, conozco de economía, sabe, pero la verdad que es una tomada de pelo. Como también es una tomada de pelo, cuando sale el super archi-mega-ministro, y me refiero a pasarme dulce de leche de masa, diciendo que él tiene un plan económico de verdad, que va a tener un buen resultado para la República Argentina, pero que se lo está guardando para cuando yo sea presidente. Pero claro, ¿ves que? ¿Qué te vas a hacer? Yo no quiero ponerme violento, pero a veces no hay definiciones más concordantes. ¿Qué es el ministro de Economía, digo yo, si no ibas a cambiarlo? Estás en ejercicio. Y dejaste que todo esto pasara. Estás en ejercicio, claro, estás en ejercicio. Juraste para poder tomar decisiones para la Argentina, tomás decisiones por todos nosotros, y nos contás en la cara, tomándonos el pelo, que tenés un plan que de verdad puede funcionar, pero que no lo aplicaste. Claro, es como decirte, siganse cagando de hambre, pero esperen que sea yo presidente. No, te cagaste de hambre solamente para que yo haga una pausa y vos veas por qué me necesitaba ahora. O sea, es lo mismo del peronismo. Y el mismo que se está encargando también de que vos lo putees también al mismo Alberto, porque es un desastre, ¿sí? No hay gobernabilidad. Lo que hace que lo putees también son las decisiones, o básicamente son las decisiones económicas. Y cuando te digo esto, no es un chiste, ni tampoco está agarrado de lo que se inventó, ¿sí? Porque estamos hablando que en Argentina cerramos a un... niveles ideales, ¿sí? Que si uno de ustedes tiene el dato para pasarme ahora del INDED, bueno. Yo tengo lo que es la inflación a nivel... Dale, contar un poquito. ...de toda América Latina. ¿Cuál es la inflación que tenemos? Bueno, hablando de América Latina o del mundo, que es mucho más fácil para poder contarte, el ranking mundial terminamos en el tercer lugar de más cantidad de inflación en el mundo. Primero está Venezuela, después Líbano y después sigue Argentina. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Esa es la gran pregunta, porque muchos son laburantes, muchos se rompen el culo todos los días y no es para poder vivir esto de esta manera. Y a la vez te das cuenta cómo salen y te guitarrían y te siguen tocando por arriba, como si vos no te dices cuenta de las cosas. ¿Cuánto es la inflación que arrojó? Mirá, te voy a decir, es la inflación de mayo, dice Argentina, es el país de la región con mayor inflación. Sí. Como siempre estamos primero. Sí, de la región está primero Venezuela. No, nosotros. Nosotros. Nosotros estamos primero. Como siempre estamos primero nosotros. Viste, ya hace varios meses que lo vamos pasando y siempre estamos liderando el primer puesto. O sea, te voy a comentar, Argentina tiene un 7,8% de inflación en mayo, estamos hablando de un solo mes. A mes vencido, en el segundo puesto está Venezuela con un 7,6% en el tercer puesto está Bolivia con, escuchá, Bolivia 0,57%. Impresionante. Argentina primero 7,8%, Venezuela 7,6% y Bolivia en el puesto número 3 0,57%. Totalmente. Lo sigue Colombia en el cuarto puesto con 0,43%. No sé si la gente está escuchando. Y esto es una parte que vos estás tomando en cuenta de cómo nos roban en Argentina. Pero después tengo otro reflejo para hacerte ver. Y puedo seguir. Tengo hasta el puesto 10. Que tal vez, continúa con uno más. Te digo uno más. Brasil 0,38%. Bueno, Perú 0,31%. Chile, que tanto lo critican, 0,1%. Pero escuchame, en la integral no suman lo que nosotros sumamos en un mes. Y escuchá esto, el último, el puesto número 10, un éxito. Menos, escuchá, menos 0,01%. Deflación. Deflación. Bueno. Uruguay. Agregarte a todo esto, contarte que el INDEC no solamente sirve para decirte los aumentos generalizados que tenemos, sino que también contarte que no solamente te roba el Estado de la manera que vivimos con la inflación, sino que también te roba la parte empresarial agarrándose de todo esto. La misma parte empresarial que supuestamente se siente y negocia el límite de los precios. ¿Sí? Y mira lo que te voy a contar ahora. Dos de cada tres alimentos, ¿sí? Dos de cada tres alimentos de los que se releva mensualmente desde el INDEC aumentaron sobre la inflación. ¿Sí? Están por encima de los datos que ya pasan. Aumentaron más de los datos, más que la inflación mensual. ¿Sí? Y ahora te voy a contar, voy a entrar un poquito a desmenuzar esto. Gracias. Hay 46 alimentos fijos que el INDEC todos los meses controla. De esos 46, 28 de ellos ya aumentaron más de 114,2% interanual. ¿Desde cuándo? Y ahora viene que te cuento otra cosa peor todavía. Las frutas, las verduras, el azúcar, huevo de gallina, claro de gallina porque hay otros y los precios dulce de leche, fideos, aceite y arroz rozaron y a ver, grabate esto, el 453% ¿Sí? No, no se puede ver. Y no perforaron ni siquiera el 150% de inflación según el INDEC y se aumentaron más de 450. ¿Ustedes entienden cuando uno les dice que nos toman de pelotudos? Y una cosa es que el aumento se dé, no sé, sobre el tomate cuando no estamos en temporada, para vos, para vos, Mabel, que estás acostumbrada a ver el tomate a cierto precio, cuando no estamos en temporada normalmente está más caro. Pero después estamos hablando que la batata de 90 pesos se fue a 450. y eso quedó establecido así. ¿Ustedes entienden lo que estamos hablando? Y algo tan elemental. ¿El billete de 2.000 para qué vino? Para reírse con nosotros. ¿Qué sale de 2.000 hoy vale 1.400 pesos? ya está evaluado. Para reírse con nosotros. Hoy tiene el valor del... Cuando se anunció, chicos, tendríamos que ver cuando se anunció el billete de 2.000 A lo que vale ahora, 1.400 pesos. Claro. Mirá vos. Sí, se evaluó. Pero sí, por otra parte la FIB sale y persigue 5.000 personas que hagan declaraciones de lo que tienen patrimonio en el extranjero. No, no, aparte la FIB siempre equivocada. Bueno, lo que pasa es que la FIB... Porque ataca al que produce. Siempre al pyme, al micropyme... Tengo entendido que en la FIB cobran plus y premios cada vez que mientras más recaudan. Entonces, ¿qué no van a recaudar? O sea, ellos sí que deben trabajar. Bueno, uno entiende eso también, ¿no? Y por otra parte, para cerrar ya este tema y no calentarnos tanto como venimos, te digo que la pobreza, la pobreza real, me refiero al que no tiene para comer en Argentina ya escaló el 43%. En solamente la primera mitad del año. ¿Sí? Y lo que estoy diciendo se refleja en informes de la Universidad de Itela. ¿Sí? Dicho esto, y ya he entendido lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando y lo que seguimos padeciendo por la inoperancia, la ineficacia y la ineptitud de los gobernantes. Que no se sorprendan que esto derive después de problemas de salud. en comunidades porque no tengan alimentos, por insuficiencias, vamos a empezar a hablar de nutrición. Eso ya está ocurriendo. ¿Se acuerdan que el año no sé, yo iba a la escuela y nosotros veíamos en las escuelas mismas el tema de nutrición? Y hoy en día no se está hablando absolutamente de eso, es todo como se maneja por internet. Vamos a empezar a hablar de temas sensibles de nutrición en el norte y en países que están menos afortunados con las asistencias del Estado. Claro, claro. Porque el lugar donde el Estado no está, Pero estamos hablando de que 6 de cada 10 pibes no comen como corresponde. O sea, ya tenemos un problema general. Vamos a hablar de muertes por desnutrición, no solamente de agua que ya es un problema enorme. Dentro del libro tenemos una nota por hacer con una personalidad muy interesante que es Oscar procedente y vamos a preguntar de Estados Unidos y vamos a aprovechar esa ubicación para que también nos cuente cómo es la realidad allá y ver qué es comparable con lo que tenemos acá y qué no es comparable también. Claro, claro. Que nos cuente también los precios, el tema como... Yo creo que en un país serio... Un gran periodista, Sí, totalmente. Yo creo que en un país serio no habría un aumento de 450% en alimentos. Claro. Por lo menos la gente no se quedaría quieta, calmada y tranquila con un aumento de 400%. Más de 400% de aumento cuando en realidad va más o menos de 150% de inflación interanual. Sí. El problema ya está... Está explotando. Está desbordando todo. No, y lo peor que todavía no explotó. O sea... No. O sea, lo peor es eso, que no es que decís bueno, ya llevamos al 150%... ¿Y qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Esa es la pregunta. No, para mí la tiene teto. ¿Qué lo cooperamos? Hasta que no haya una nueva política económica. ¿Y cuál es el quiebre? Yo creo que el quiebre es todo lo que estamos viviendo. Va a ser un sinfín. O sea, se va a pegar... Un rulo. Para vos es un rulo repetitivo. Repetitivo, repetitivo. No, se va a ir hasta que no pongan un plan económico, un techo, algo. No, 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 no fijar presos porque tampoco sirve. Claro. Pero... O sea, vos sos de la idea de que hoy día vayan y tomen crédito. No, tampoco. Pero para pagar impuestos va a ser tomar crédito. No, tampoco. No, porque tomás crédito en pesos a una tasa de 100, 120% interanual y estás ganándole dinero. Acá lo que pasa es que cuando piden crédito se lo roban. El tema es que... El impuesto te lo roban. Sí, el impuesto no y los mismos políticos cuando piden crédito se va a faltar. O sea, el tema es ese. Acá lo que... Es muy divertido esto porque vos ves como un diputado te guarda el sueldo y compra atún y multiplica su sueldo porque compró atún hace tres meses. Acá lo que hay que hacer es un país productivo, un país exportador, darle, ayudar mucho a las pymes que es lo que mucho, lo que más trabajo da, las pymes, micropymes. Más trabajo da. Es lo que da trabajo, porque no hay no. No hay no. No hay laburo de serio. Sí, sí. Bueno, y lograr hacer un país productivo y exportador. ¿Pasa que... Primero van a querer ayudar los impuestos? ¿Viste lo que tendrán que haber hecho la cuarentena? Está bien, te sé. Bueno, ¿y quiénes fueron los únicos que ahora deben estar manteniéndose en pie? No, pero hay un problema. ¿Los grandes monopolios? No, pero igual hay un problema. Vos a pymes le sacás el impuesto, pero el problema no lo tiene porque vos le sacás... O sea, no lo vas a salvar porque le sacaste el impuesto. Si ves que el problema ya lo tiene cuando van a la calle a vender, no tienen venta. Claro. No hay divuelta económica, ¿no? Porque tampoco tiene valor la plata. Y a eso voy a sumar el odio de clase que ha promovido este gobierno de no querer solamente detestar a aquel que tenga un buen pasar económico por el simple hecho de que tiene un buen pasar económico. O sea, tenés... Después lo que hablamos siempre, los impuestos tienen las cosas. Yo cargo 5.000 pesos de nafta, 2.500 son de impuestos. O sea, y después dicen no, la nafta está cara. No, la nafta no está cara. También. Porque aumenta combustibles. Vos tenés suerte porque podés viajar. Te quejás de que pagás un impuesto que es el mismo valor del viaje de avión y se quejan aprovechan el tema del odio de clase para atacar al que viaja porque viaja. Y vos te quejas porque viajás y hay gente que no come como veniendo... Claro, claro. No importa, pero... No es... A ver, el 80% que se sube de un avión viaja para facturar si no viaja, no factura. Claro. ¿Sí? Y con esa misma facturación es con la que paga los impuestos al gobierno. Claro. Con esa misma facturación se aporta para que el gobierno le den ayuda social a otro. Con ese mismo... Es todo lo mismo. Por eso que tampoco tiene sentido cuando te cortan la calle y no te dejan ir a laburar. Sí. ¿Sí? Y el que está cortando la calle que está siendo utilizado para eso. ¿Sí? Ni siquiera percibe que si no permite que el que va a laburar siga laburando tampoco va a haber dinero para que ellos sigan cobrando. Porque el dinero que ingresa a las arcas del gobierno se basa en cuánto uno pudo facturar. Naturalmente porque uno está lleno de impuestos y paga de impuestos al Estado en base a lo que factura. ¿Sí? O sea... Es una cadena que parece no estar muy enganchada que digamos o estar mal interpretada por lo menos. ¿Querés que hallamos a la pausa con un tema musical? Sí, señor. Vamos a ir a una pequeña... Vamos a ir a una pequeña... Un pequeño espacio musical y después de la tanda vamos a estar volviendo... Un gran periodista de Estados Unidos Miami nos va a contar un poco de lo que viene... Periodista, periodista, locutor, actor, de todo. De todo. Sí. Sí. De todo. Editor, bueno, y nos va a contar un poco de Messi, un poco de la economía de Estados Unidos, un poco de la... Y de cómo ven argentina de Estados Unidos. Y aparte un gran productor artístico también de Estados Unidos. Bueno, vamos a contar un poco la actividad que desarrolla. Exactamente. Ahí estamos. entonces dentro de un cachito volvemos con un poquito más de... Desde Cero por Conexión Abierta. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no. Ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor el que era para ti y con toda la ilusión la que un día tú fueras solamente para mí o para mí. no comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di no ha llenado tu interior y es por eso que te vas alejándote de mí y sin mirar hacia atrás hacia atrás pero yo corazón entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de este amor que un día sí se fue y que nunca más volvió no volvió y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor el que era para ti y con toda la ilusión la que un día tú fueras solamente para mí o 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 para mí Continuamos en vivo Obviamente, ¿por dónde, Martincito? Por 3.0 Conexión abierta No te equivoqué de radio Como hacemos radio En distintos lugares A veces nos equivocamos De emisora O te tira el dial No te contaste a la gente el teléfono de la radio Martín Cosa, modelo escultor loca Puedes comunicarse al 011-4365-39 Y hablar un poquito con nosotros Un espectáculo Que dejen algún mensajito Contando lo que piensan ¿No hay un pastor ahí? Para sacarle la porquería encima Sacarle la porquería a Sanotria ¡Saco, demonio! ¡Cuerpo, tu cristo! ¿Por qué no me haces crecer el pelo? ¿A dónde le vas a mandar? ¿Para qué va a ser la próxima visita? Atenida Corrientes, 40-70 ¡Al madre! A ver, le vamos a llamar ¡Es un gira en el aceite de luz! Me encanta con todos los boludeos Pero le mandan a la gente de serie ¡Saco, saco, demonio! ¿Por qué te vas a romper algo en serio? ¡No voy a quitar a cerrar! Bueno, nos metemos en la nota Lo tenemos en... Sí, bueno, te voy a empezar a presentar Al señor Oscar Poseedente Periodista, locutor, actor y editor De Semanario Argentino Y Radio A de Miami Y aparte de todo eso Director del diario Sur Digital No sé si me falta decir algo más Oscar, querido Buenas tardes, bienvenido Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos Para todos ahí Gustavo, Martín Un gusto No sé si me están escuchando bien Perfectamente Perfectamente, Oscar Te escuchamos perfectamente bien ¿Cómo estás vos? ¿Cómo va todo eso? ¿Nos faltó algún título más? ¿Largar? ¿O está bien? No, demasiado También director del diario Sur Digital No me faltó ninguna Muy bien Ahí en Buenos Aires Un gusto estar con ustedes, chicos Un placer enorme Hemos escuchado hablar Bien, bien, infinidad de veces De vos Y del laburo que haces en Miami Que mantenés informada A todos los argentinos Y todo La gran labor que desarrolló en el lugar Que también nos encantaría Que un poco Nos pongas en contexto No tanto a nosotros Sino a la gente que está del otro lado Para que sepa ¿Cuál es el laburo que desarrolló en el lugar? Bueno, mira Ahora te estoy hablando De estudios que tenemos aquí nosotros Que es el Radio A Radio A Miami Pero Radio A Desde hace 21 años Que yo dirijo el Semanario Argentino Sí Es un periódico Para la comunidad argentina Que antes era el diario Así de papel de diario Semanal Sí Y ahora se convirtió En una revista mensual Con papel más fino Es papel gloss Creo que dicen allá O ilustración Ilustración La Argentina va Así que Hacemos eso Y todas las redes Y bueno Después producimos programas De acá de radio Y televisión Todo lo que tiene que ver Con los medios Ya hace 21 años que estamos acá Cumplimos el 25 de mayo Y bueno Muy felices de estar junto a la comunidad ¿No? De estar en parte Con el corazoncito acá y allá Totalmente ¿Cómo convivís con eso? Con tener un pedazo de corazón En Argentina Y otro laburando con vos allá ¿No? Porque también No debe ser difícil Ver cómo se va cayendo pedazos En Argentina Mientras que uno está En otro lugar ¿No? Y duele Duele mucho Yo a veces trato de alejarme Un poquito de la parte política Sí Pero no puedo Es más fuerte Que yo estuve hace muy poquito Cuando fui a Qatar Estuve una semanita ahí Sí Y viví saludando a mis amigos Y demás Hace siete años que no iba Y la verdad lo noté Bastante diferente Pero es ingrato Hablar desde afuera Es decir Yo tendría para criticar muchas cosas Y para elogiar otras tantas Pero a veces Prefiero no emitir un juicio De opinión desde acá Porque parece que Fue una situación cómoda Claro Y desde ella no es cómoda Porque uno tiene sentimientos Entonces cuando ves que tu casa Se te está cayendo a pedazos Sí Entonces es como que vos dejaste Tu casa real La casita donde vivís La dejaste a unos amigos Volvés dentro de diez años Y está Que las paredes están todas rotas Y que la canilla está rota Entonces decís Pero che muchachos Rompieron todo Entonces duele Pero bueno Desde acá hacemos lo que podemos Tenemos gente trabajando allá también Que les pagamos de acá Tratamos de mantener eso también Para Que bueno Y dejamos un poquito ¿Tiene muchos laburantes en Argentina? Bueno Bastantes Tenemos bastante allá Que hacen más que nada Coberturas Escriben Sí Algunos diseños Las redes sociales Estamos trabajando muy fuerte En las redes sociales ¿No? Y en la radio Ahora pusimos un estudio de radio Ahora también Para arrancar desde allá también En duples y demás Sí Así que esto de las radios online Que Conexión Abierta Es una Es una de las Las primeras Las pioneras Claro Nosotros tuvimos Radio A También Radio A Miami Hace años que está Y Conexión Abierta Siempre dejame elogiarlo al aire Porque Pero como no Sí, como no Sí, sí, sí Por favor Antes no era la moda El streaming No era la moda La radio online Totalmente Y ahora cambió todo Ahora es más de moda La radio online El streaming Que tal vez Ahora queda mejor Antes no quedaba también Decir Tengo una radio online O salgo por un programa online Sí Y ahora creo que hasta es mejor Decir algo por radio Y streaming Claro Que hasta decir Que es una radio abierta Eso te voy a preguntar Es como que le bajaban El precio antes Cuando te decían Que salía por internet Y no solamente Por aire Claro ¿Sí? Pero ahora no Ahora todo ha cambiado Y eso te quiero preguntar Porque siempre Estados Unidos A nuestra visión Parecen que los cambios Son mucho más vertiginosos Que como se viven acá De como se hizo el traslado De eso En Miami En tu lugar de laburo ¿Cómo viviste la transición esta? Bueno Acá Las radios todavía se La radio El nivel de la radio De acá De Miami Sí Dejame decir Miami más específicamente No de Estados Unidos En general Y la radio hispana En realidad es muy bajo Honestamente Yo tenía un gran amigo Hace muchos años Que pareció Que llamaba Sergio Velasco Ferrero Sí Él vivió acá En Estados Unidos Y cuando yo me vine para acá a vivir Y me dice Le digo ¿Vos te parece que yo haga algo para la radio? Y me dice Mira Allá no vas a fallar vos Lo que falla es la gente El oyente Decía Porque es muy difícil Hacer radio en Estados Unidos En Miami Por ser tan como Polita Y la cultura Entonces No es La radio acá No tiene el nivel La verdad Que tiene la radio de Argentina La radio de Argentina Tiene muy buena producción Hay mucha variedad Acá hay tres radios Todas son cubanas Que hablan todo el día De Fidel Castro Claro Desde el exilio Hay una De dos Mucha publicidad Vos estás escuchando A un especialista Como puede ser un doctor Que nos Dejame nombrar Por ejemplo Un cormillón Por nombrar De cualquiera Un doctor Que en otras épocas No sé ahora Pero te hablaba De una enfermedad Y demás Ahora El que está hablando Nada más está hablando Para venderte Un servicio De medicina O de abogacía O de lo que sea Entonces la radio acá Cuesta mucho Por eso de hecho Nosotros cuando vimos ese tema Y si pusimos nuestra propia radio Hace unos Doce años Diez años Más o menos también Que bueno Si eso es radio A Claro radio A Que no la explotamos Como deberíamos explotar Pero ahora si empezamos En esta etapa Hace un año ya Por eso hicimos estudios En San Martín En el que pusimos una M También 680 Etcétera Pero ahora le estamos Dando más importancia A la radio streaming Como hacen ustedes Con videos Y demás Es muy importante Es muy interesante Estamos felices Me encanta Me encanta lo que estás contando también Porque es que también traes inversión Para la República Argentina Y eso te iba a preguntar ¿Levantan productos de Argentina Para reproducirlos allá? ¿O simplemente hacen El traslado de la información Que se trata? No Hacemos Varias cosas Las tres cosas Mira Hacemos Yo todavía no empezó La programación Empieza en 12 días Creo Estamos a tiempo Para anotarnos Entonces todavía No Hay programas de acá Programas de allá Y nosotros Hay un programa Que empieza De deporte Que es el equipo A Porque ahora Con todo el evento de Messi Imagínate ¿No? Sí El equipo A Que se hizo En otro momento Esos son con periodistas de acá Pero al tener un estudio allá Se nos facilitan Las entrevistas en persona Por ejemplo Yo ¿Entendés? Yo te voy a llevar Un técnico Que está viviendo allá Hacer una nota en persona A un técnico Yo sé la podemos hacer allá Y trabajar Vamos a trabajar Un sistema innovador Que técnicamente Hubo que hacer unos enlaces Medios raros Para no andar Trabajando a través de Como ahora Como lo hacemos siempre Nosotros también Por Zoom O por Skype Y demás Sino que por enlace directo O en una serie de rojas Que bueno Tardó un poquito Pero ya estamos Estamos haciendo Estamos felices Muy felices Que laburo grande Que está Y aparte Todos los ámbitos Toca Lo que es digital Lo que es escrito Lo que estaba realizado ¿Tele también haces? Sí Yo hice Hice mucha Producimos Yo laburé mucho allá Mirá Recién estaba leyendo un mensaje Del creador de Gran Cuñado De un productor que está viendo acá Mirá Lo que me he reído con eso Lo que me he reído con eso Claro Bueno Bueno Justamente me llamé Me escribió un mensaje Estaba hablando recién Con una amiga acá Que vive acá Del año 2006 Yo trabajé en Video Match En la producción Hice algunas cámaras ocultas Al principio Mirá Y lo mío siempre fue la televisión Yo soy editor de video Y todo eso Pero A veces tenés que ir acomodándote Yo cuando vine a vivir acá No podía dedicarme a eso Claro Después A través de los años Yo vine con tres nenes Y demás Entonces a través de los años Sí me ubiqué Y hice televisión acá En Miratv En Megatv Hice algunos programas de televisión Y produje mucha televisión Y ahora Esto de Lo que están haciendo ustedes Y nosotros Eso de que la radio También es televisión Me juntan mis dos amores Totalmente La radio fue mi amor Siempre Y la traicioné un poco Con la tele ¿Viste? Sí Pero ahora Junto a las dos No sé qué me va a pasar Si se mezcla el ganado Si sea algo bueno Claro Lo disfrutamos de esa manera Y aparte también Viste que los que hacen radio De muchos años También un poco Le cuesta mostrarse Porque es como que Se han escondido detrás Yo fui uno de ellos Pero me costó mucho Empezar a tratar de salir en cámara Porque Yo me Era de los que Se escondían detrás Del micrófono Y tenía la impunidad De que te dieran En pantuflas Y quería A la radio Total no te estaban viendo Viste Como que Te escuchaban nomás Y ahora es como que Todo es Es un mundo nuevo Incluso para el que Siempre hizo radio Ha cambiado todo Tenés que continuamente Estar pensando En que está la cámara Te vas a una pausa Y no estás a una pausa Te están viendo en vivo En las redes Viste Como que Nunca te desconectas de todo Entramos en una Claro Entramos en una situación Diferente Y que te obliga Como bien está diciendo Gustavo A un montón de cosas Que no te preocupabas Ante La imagen Si, si, si Un poco más Te amplía Te amplía en todo Un poco más Te obliga Mira yo te estaba Escuchando Oscar Atentamente al principio Cuando daban las definiciones De que parecía O te sentías Que opinabas Desde un lugar Muy cómodo Estando en Estados Unidos Los problemas Poder alejarse un poquitito Y verlos desde afuera Porque es más fácil De solucionar Entonces me gustaría Sí tener una opinión tuya Aparte de una política Que te voy a pedir Una opinión política Porque estamos en medio Del cierre de alianzas En Argentina Y todo esto Y sé que Al estar metido Con la información Estás también Bastante pegado Con todo esto Para ir entendiendo Lo que va pasando Y me gustaría Tener una opinión tuya De que nos cuentes Qué es lo que vos ves De cómo nos perciben A los argentinos Y a nuestra Argentina Desde afuera Y qué cosas te gustaría Poder cambiar de eso Y qué cosas dejaría Como están Porque te encanta Como nos perciben Si es que hay algo bueno Que ven, ¿no? Está claro Sí, siempre hay algo bueno No le esquivo Nunca al bulto Al contrario Lo que pasa es que Depende siempre El ámbito Cuando es la entrevista O el ámbito En que estoy hablando Ahí Me comprometo A hablar o no Viste, no quiero meterme Pero el tema es Que A ver Es muy Cuando llega un límite Viste, viste Cuando dice Esto ya pasa Ya pasó Ya pasó Los límites de analizar Hay cosas que vos Las podés analizar Argentina Yo las analicé Durante mucho tiempo Pero cuando ya Empiezan a suceder Cosas que trascienden El análisis Donde la justicia Ya deja de ser justicia Donde lo que parece Que está bien Está mal Lo que parece Que está mal Está bien Ahí se te queman Todos los libros Y toda la teoría Y todo lo que vos Puedes haber estudiado Si a vos te dicen Que sale sobreseguida La actual vicepresidente De la nación De tal y tal O cual cosa Entonces vos ¿Qué vas a analizar ahí? Si a través del tiempo Se ha prácticamente Comprobado Que tiene que estar Progresada Por un montón de cosas Cuando te dicen Que le cambian El nombre A un partido ¿Sabés que le cambian El nombre A un partido político Para engañar a gente Que no va a estar Ni a quien vota? Hay una serie de cosas Argentina Que viéndolo de afuera Es para matarse de risa Si uno no la sufriría Porque son ridículas Pasó en Brasil También con Lula Pasó en Bolivia Pasó en un montón de lados En Argentina Como lo miro yo Como veo a Venezuela Como vi a Venezuela Que todavía no había llegado Cuando yo conocí Venezuela A la gente y demás A la política Como pasó en Cuba Como va a pasar en Brasil Chile está por ahí Pero lo que yo noto De Argentina Es el engaño a la gente La subestimación De la capacidad intelectual De la gente Y lo repito La subestimación De la capacidad intelectual De la gente Que tratan a los argentinos Como burros Y los argentinos son burros El tema que te den para comer Y te regalen un choripán No significa Que la mayoría de la gente Necesita ese choripán La mayoría de la gente Necesita justicia Contenido social No que le regalen nada Necesita trabajo Necesita seguridad Sobre todo Necesita que los políticos Le dejen de mentir No es el hecho Que se va tanto Entonces yo la veo Yo la veo muy mal Lo voy a preguntar ¿Cómo es la Argentina? Muy mal la veo Muy mal Veo que adentro se engañan Adentro se engañan Sin querer Como me engañé yo Durante muchos años Entonces Después te empiezan Las comparaciones No pero en Estados Unidos Matan a un pibe En las escuelas No podés comparar Porque nosotros Tenemos que comparar Desde hace 200 años Y no se pueden comparar Los países Pero este es un momento Muy complicado Muy difícil Que están en Ustedes están en un momento Donde hay Tres líneas políticas Correcto Yo acá fui Acá viví una experiencia Muy linda en Estados Unidos De que los demócratas Y los republicanos No importa quién gobernaba Vos estabas tranquilo Porque ponías el voto Y sabías que Una vez que Terminaba la votación Le entregaba al otro el mando Acompañaba El ex presidente Dice que el ex presidente Si iba a hacer conferencias Pagas a cualquier parte del mundo Que el presidente No gobernaba No había miseria No había nada Eso en Estados Unidos Terminó también A partir de ahora A partir de que Terminó Trump Pero no por Trump Al contrario Por todo lo que generó Trump Que fue patear un tablero Y Argentina Están ahora En las vísperas Para mí De que alguien Patee el tablero Puede gustar o no Hay un montón de formas Para criticar Pero tenemos a un Javier Milei Por ejemplo Que va a patear el tablero En Argentina Que puede pasar Lo que pasó con Trump Y que a mí me pasó Mirá mi experiencia Yo voté Yo no lo voté a Trump Cuando decían que Trump Iba a proponerse como presidente Yo dije Este payaso Se va a proponer como presidente Este tipo Yo no lo podía creer Me pasaba lo que me pasa ahora Yo le digo Elegante Es lo mejor Que se puede escuchar en Argentina Decía 60 meses Esta es la representación De la música Para un músico como yo Yo no lo podía creer Entonces me pasó con Trump Voté a Obama La primera vez La segunda vuelta Voté a Hillary Pero después al año Yo veía que trataba a la prensa De una manera Veía que era Yo digo Pero que malo este tipo Después empecé a entender Y mi nietito Que tengo un nieto De 9, 10 años Me explicaba a mí Me explicaba He nacido acá He nacido acá Muy Prodigio Me explicaba a mí No, me decía Obo Me dice Obo Me decía Obo Pero fijate que esto Me explicaba La izquierda Cómo estaba viniendo Acá en Estados Unidos Entonces Ahí entendí Cómo trabaja Cómo era Trump Y después de ahí Empecé a querer a Trump Y entendí todo lo que pasa En los canales de acá CNN en español Univision Telemundo La manera de bajar línea Tardé 19 años Para darme cuenta Que me indicaban Un cachetazo generacional Tuvo que llegar De parte del nieto Para hacerte ver Las cosas de diferente manera Lo importante Sabés qué Oscar Para mí Es que Uno tiene la capacidad De observar esto De diferente forma Alejarse un toque Y poder cambiar de verdad Todo lo que uno entiende Que puede mejorar Oscar querido Te quiero mandar Un fuerte abrazo Agradecerte Profundamente El tiempo dedicado A nosotros Y la buena onda Y la predisposición Y bueno Que vamos a seguir en contacto Eso no cabe duda Y vamos a estar Ya Cuando salimos acá Vamos a estar conversando con él Para ver Para gestar otra Otra nota Porque nos quedó Un montón en el sentido Para poder charlar Un tipo que Tenemos por hablar de todo Mucha tela por cortar Así que bueno Un fuerte abrazo Gracias en serio Oscar Posedente Un gran periodista Locutor Actor Editor Un genio Un capo Un capo A vos que estás De otro lado Como siempre te decimos Despacito por las piedras Suerte para todos Todo lo que cuesta plata No es caro Lo que es caro Lo que cuesta es salud Chicos Ha llegado el momento A veces es mejor perderlo todo Y recuperar la paz Porque nadie se ha muerto Por empezar desde cero Chau chau Anda cagá Ya la duda La vida Ya la duda Ya la duda